Música Buenas, soy Fede Di Tomaso del taller Di Tomaso Sport Hoy les traemos la Chevy de Nico, un amigo cliente del taller Es una SS, cuatro puertas del año 70 Que se le hicieron muchas mejoras a pedido de Nico Tiene incorporado un V8 350 Caja manual de quinta Tremec Hicimos todo lo que son frenos a disco en las cuatro ruedas Lo que es confort se incorporó el aire acondicionado Inyección, todo el interior a nuevo Se hicieron todo lo que es la insonorización a todo lo que es el interior Y también unos protectores para lo que es tanto frío y calor Que no pasen adentro del auto Con el tema de los frenos, antes de olvidarme Todo el trabajo que se hizo integral Tiene tanto mordazas Brembo, delanteras y traseras Y todo se hizo en conjunto con Santoro Que nos dio una mano muy grande Al Chevy se le hicieron, se peló completo Se hizo pintura completa nueva Con un color similar al original Pero trayéndolo un poco más a lo que son nuestros años Con otro tono metalizado Pero en la gama de lo que era el original El vinílico se importó, se puso nuevo Se recromaron los paragolpes Se hizo un trabajo de escapes también a pedido del cliente Y está lista para disfrutar, que era lo que quería Nico y usarla Más o menos en lo que es a tiempos No se puede dar una estima exacta Porque es una Chevy que siempre estuvo en uso Y se hacía por etapas Lo que más tiempo llevó en taller Habrán sido 6, 7 meses Que fue toda la etapa de pintura Y reemplazo del vinílico Después siempre se fue haciendo de etapas Porque Nico es un chico que usa mucho el auto Le gusta mucho usarlo Hay un valor afectivo muy importante Este vehículo lo sacó el padre de 0 kilómetros Él lo heredó Y lo empezó a hacer a su gusto Y también a como le gustaba el padre Entonces la idea no era dejar de usar el auto Sino que lo fuimos haciendo en etapas Logrando cada vez una mejor evolución del auto Mismo ahora todavía obviamente no está listo Estas cosas nunca se terminan Estamos esperando nueva ferretería Para darle más potencia al auto Hoy el auto está 100% funcional Se disfruta a diario Nico lo usa un montón Hace viajes largos con el auto El auto está listo para eso Es para lo que se pensó Además de un uso diario y divertido La idea es agrandar el motor Llevarlo de 350 centímetros cúbicos a 383 Con una leva mejorada Haciendo unos trabajos en la tapa Vamos a rondar cerca de los 500 caballos Se puede usar tranquilamente Eso nos da el confort La caja que tiene Con la relación de diferencial Y la inyección Para que el auto se comporte De una manera adecuada No sea en exceso el consumo que tiene Si bien el consumo es elevado Por la potencia que uno quiere Se puede usar muy bien y muy tranquilo La potencia extra que se busca Por placer No, no es un auto que se busque Para ir a correr Nada Que tenga su pimienta Que cuando uno quiera acelerar Acelere, impresione Pero es un auto que se puede usar Tranquilamente todos los días Actualmente tiene un sistema de escape Deportivo que se escucha Se escucha lindo Ya lo tuvo La idea es volver a colocarse Lo que se llama los cutouts Para poder abrir el escape libre En los casos que él Quiere una competencia track day Quiere divertirse en la ruta Hacer algo de eso Se puede abrir Escape totalmente libre Se escucha totalmente liberado Toda la potencia del motor Se cierran Y el auto se usa normalmente Es un auto que pasa perfectamente La BTV Así que Diario El interior se hizo completo a nuevo Las alfombras Todo lo que es el juego de alfombrado Se trajo de afuera Ya premoldeado Debajo de las alfombras Fue lo que se hizo Todo el trabajo de insonorización Donde se aplicó Primero una Una línea de aislante térmico Sobre eso va una línea De lo que es el aislante acústico Que también retiene Un poco de sonido Todo eso queda debajo De la alfombra Y dándole un acabado más liso Digamos al piso Sobre eso alfombras nuevas Los tapizados se hicieron a nuevo A gusto de Nico No es el patrón original Sino que se hizo otro tipo de trabajo Como el dueño quería Los paneles de puerta Son los tapizados originales del 70 Siguen ahí intactos Y el tablero lo mismo Se agregó Para lo que es confort interior Un mejor sistema de sonido Respetando los lugares originales Sin que nada se vaya de tema Y usando un estéreo Marca Retro Sound Que tiene un aspecto exterior clásico Pero interior tiene toda la tecnología actual de sonido En lo tecnológico Más allá de lo que es la inyección Que es totalmente moderna Se agregó una iluminación LED A todo el auto Tanto faros traseros Ópticas delanteras Está todo con sistema LED En el interior se agregó cierre centralizado Alarma Tenemos, bueno, como comentábamos El estéreo con Bluetooth Tiene sensores de presión de neumáticos Porque Nico lo usa mucho en la ruta Entonces para detectar si algo bajó O si está pasando algo El sistema de aire acondicionado No es por perilla Como regularmente eran en los años 70 Esto ya tiene un aire acondicionado moderno Compresor moderno Y los comandos adentro Son completamente electrónicos Para poder variar la temperatura Donde uno quiere y la desea Lo ideal para poder aprovechar Toda la potencia del vehículo Y poder poner toda esa potencia en el piso Se recomendaría usar un neumático más grande trasero Y quizá también otro compuesto Pero como este es un auto de uso diario No intencionado para correr No intencionado para que entre Su máxima performance En la calle que no corresponde Se va a mantener esta estética Que es la original Las llantas son American Racing Pero dentro de un formato muy de los 70 Un formato muy clásico Nada moderno Enrodado 15 inclusive Como mantener el all around del auto En lo que es el clásico del 70 En el momento 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 en el